Esta chapota la hizo, no fue un ingeniero en sistema. Y en el barrio dicen que tengo más semillas que una berenjera. Por los dos lados te vamos a matar, se te monta, monta. Y por los dos lados te vamos a matar, se te monta, monta. Y esa chapota, ¿quién fue el que la hizo? Y esa cenone, ¿quién fue el que la hizo? Y esa chapota, ¿quién fue el que la hizo? Y esa cenone, ¿quién fue el que la hizo? ¡Ah! ¡Ya la ven! 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 Cuando te me pego esta cusa no se despierta y me abre la pierna más que una puerta. Yo no me mareo, ya no me veas con vueltas. Que tú no eres yo, pero eres la más suelta, suelta. Mi concho no es piloto, pero tú eres mi reina. Hoy lo hacemos, tengo una cinterna Tú te vas a una avenida y esa vas a eterna Y bajé con Jerry, ya que sabe verla, verla Por los dos lados te vamos a matar Si te monta, monta Y por los dos lados te vamos a matar Si te monta, monta Y esa chapota, ¿quién fue el que la hizo? Y esa senona, ¿quién fue el que la hizo? Y esa chapota, ¿quién fue el que la hizo? Y esa senona, ¿quién fue el que la hizo? Si me puede involucrar, yo estoy más frío que un helado Bajé dando más bolsa que un supermercado Y ese jeep es donde, ¿dónde tú lo has sacado? Que ese cadenón de donde tú lo has sacado Vengo repartiendo libras como adultas en el mercado Las féminas me tienen el teléfono ocupado ¿Quién creen que no? Yo sé que no le han llegado Le que loco le ha llegado Por eso es que están quedados Me meto, me meto, me meto, me meto Tío, como el cola en el culo de una estiana Me tiramos aturbando a esa mujer americana Todas quieren llegarme porque tengo mucha lana De eso yo estamos claros que es el precio de la fama ¿Quién creen que no? Yo sé que no le han llegado Le que loco le ha llegado por eso que están quedados ¿Quién creen que no? Yo sé que no le han llegado Le que loco le ha llegado por eso que están quedados ¿Y esa chapota quién fue que la hizo? ¿Y esa cenone quién fue que la hizo? ¿Y esa chapota quién fue que la hizo? ¿Y esa cenone quién fue que la hizo? Me quedaste mucha lupo nato Otro güey JL Music No hay que echarle más nada V1 El productor ya no Cadira Leish Manry Yo no el castillo La cama del baño Podré Yo no el castillo La cama del grate Espíritu La cama del baño Vamos a ver Vamos a ver Gracias.